saliendo para todos ustedes. ¿Cómo estás, Jorgelina? Buen día. Gracias, Gustavo. Muy buenos días a ustedes, a la audiencia, comenzando la semana. Y como bien veníamos hablando la semana pasada, haciendo varias notas, hoy ya es el comienzo por el mes de la educación especial, con un lema, que ahora lo vamos a conocer y vamos a hablar con Miriam Tellio, quien es vice-directora de la Escuela Especial Nº 6, un acto que está a punto de comenzar. Muy buenos días. Muy buenos días. En este sentido, preparados, muchos chicos presentes, va a haber un baile, digamos, comenzando el mes de la educación especial. Sí, acá estamos ya todos a minutos de comenzar el acto, y sí, ellos tienen que presentar lo que traen para presentar acá en el acto. Y bueno, estamos esperando que comience, la verdad estamos muy contentos, comenzó el mes de la educación especial, con el lema Puentes de Inclusión, y estamos todos muy entusiasmados acá con esto, que recién empezamos. Hace mucho tiempo que se viene trabajando en la inclusión, y si echamos la memoria hacia atrás, antes no se armaba un cronograma tan largo, con tantas actividades, donde se incluyan a las personas con discapacidad. Hoy ha cambiado, si bien falta mucho trabajo, pero bueno, es un punto importante de destacar. Sí, cambió mucho porque antes lo hacíamos, pero nada más que lo hacíamos sin difundir tanto. Ahora, gracias a Dios, tenemos la posibilidad, gracias a ustedes, de difundirlo, y también el acompañamiento de la municipalidad, que estuvo presente durante muchos años, pero ahora se nota mucho más, teniendo en cuenta que en la municipalidad ya existe la oficina de discapacidad, y la verdad que el intendente también, el señor intendente, colabora mucho con la escuela. Este día ustedes están convocando no solamente a una institución, sino que son varias, y también invitando a los propios chicos estudiantes del Instituto Mantovani. Exactamente, acá está la Escuela de Educación Pública número 6, y todas las instituciones de educación privada, de educación especial, están invitadas. Entre todas las instituciones públicas y privadas, armamos el programa, y bueno, se está desarrollando, teniendo en cuenta que la Escuela de Educación Especial número 6 trabaja con 50 instituciones donde están en inclusión educativa los estudiantes. ¿La comunidad se suma o todavía es real que sumarse a este tipo de actividades? Se suman bastante, gracias a Dios. Falta mucho todavía, pero en eso estamos, y con toda la esperanza de que cambie, y que todas las personas puedan sumarse a actos tan significativos para nosotros, porque sabemos que a veces no le toca en la propia familia, pero siempre tenemos un primo, un sobrino, alguien lejano o alguien cercano, y también nunca estamos exentos a que podamos tener una persona con discapacidad en nuestra familia, por eso debemos estar informados, participar de todo esto, teniendo en cuenta que son personas que tienen que cumplir con sus derechos, y estar incluidos en la sociedad. ¿Cuáles son las actividades que son programadas para este acto? Para este acto es la presentación de las diferentes instituciones que presentan su acto, su cuadro, y también el discurso de la señora Supervisora de Educación Especial, de la señora Graciela Estevez, y estamos contando con el acompañamiento de las supervisoras de nivel primario, de nivel secundario, que ya están acá en la institución. Y una visita expectante es que venga el Intendente. Exactamente, estamos a la espera de que venga el Intendente para poder compartir con él y con toda la sociedad, que estaría en representación de todos los aspeñenses, para compartir esto tan importante para el mes, que es el mes de Educación Especial, y con el lema que tenemos, Fuentes de Inclusión. Más allá del mes de la Educación Especial, octubre también es el mes de concentración sobre el síndrome de Down. Hay mucho tabú todavía a favor de este tema, y como vos decías recién, Miriam, son personas con derechos y que de a poco los van adquiriendo, no porque no los tengan, sino porque por ahí se los privaba de esos derechos. Exactamente, sabemos que fue muy difícil eso de la inclusión educativa, estamos transitando, nos cuesta poner a pleno las resoluciones, como la 828, la 709, en todas las instituciones, que gracias a Dios se está dando, y vale la pena el trabajo porque están aceptando, nuestros alumnos son muy aceptados en las diferentes instituciones, y eso es lo importante, que estén en inclusión educativa porque es el derecho. También el 15 de octubre es el Día del Bastón Blanco, tenemos muchísimas actividades. El 6 de octubre hay una actividad muy importante, que sería con el Iprodys, que van a explicar de qué manera se tramita el CUR, que por ahí también están, los que no saben, cuesta mucho todo el tema del CUR, el certificado único de discapacidad, y bueno, estamos también esperando que nos confirmen el lugar nada más para empezar a difundirlo. Ahora también hay un tema muy presente, es que hay mucha demanda por parte hacia ustedes como profesionales, que existan más personas que se dediquen a la educación especial, entonces también este mes de la educación especial hacer un llamado a atención a aquellos que tengan la vocación, que vengan y estudien esta profesión. Exactamente, acá en el Instituto Juan Mantovani está la carrera de profesorado de educación especial con orientación en discapacidad motor intelectual, que es una carrera muy linda. Yo siempre digo, maestro de educación especial no se hace ese nazi, porque uno lo tiene que traer en el alma y estar decidido a trabajar, que es una profesión más muy importante para todos nosotros. Vos recién mencionabas la inclusión escolar de los alumnos con discapacidad en las diferentes instituciones, ¿cuál da un paso más que la inclusión laboral? ¿Qué es lo que está costando? Exactamente, tenemos la necesidad y la urgencia de inclusión laboral para las personas con discapacidad. Justamente esta semana estuve hablando con la profesora de sordos hipoacústicos, que necesitamos ya una inclusión laboral para las personas, teniendo en cuenta que ya son mayores de edad y que están capacitados para trabajar, y nos está faltando eso, pero ya los estamos trabajando y esperemos que se den muy pronto. Muchísimas gracias. Me ha gustado hasta allí mi día anterior, quien es vice directora en la Escuela Especial Número 6, quien está presente acá junto a la institución, los chicos acompañando, como ya te dije anteriormente, a minutos de comenzar esto, esperando nomás la llegada del intendente que logra acompañar, porque, digamos, recibió la invitación de forma personal para poder dar inicio a esto de lo que es el mes de la educación especial, y la vice directora hablando de varios temas, entre ellos hoy la presentación de folclore, y luego de aquí también esto de que se necesitan más profesores que estén abocados a lo que es la educación especial, porque hay una fuerte demanda de los mismos acá en nuestra ciudad de Presidencia, Roqueza Espeña. Bueno, perfecto, entonces, gracias por recibirnos ahí a la profesora Miriam Tello, en este mes muy especial sobre la discapacidad. Así que le mando un saludo, y bueno, Jorgelina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, y como decía la profesora, la vice directora Puentes de Inclusión es el lema de este año. Bárbaro, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno.